La historia de los 62 años de creación de acueductos y alcantarillados Nunca antes visto en la historia de los 62 años de creación de acueductos y alcantarillados un jerarca institucional que viene y cree que él es quien está por encima del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del artículo 369 del Código de Trabajo del artículo 60 de la Constitución Política y puede decidir quién es el representante y quién representa los intereses legítimos de los trabajadores Lamentablemente hoy jueves 28 de noviembre en una reunión que solicitaron los trabajadores de la unidad PAPS una unidad PAPS importantísima para el saneamiento del país y que se va a sepultar a partir del 31 de diciembre junto con la organización sindical CITRA solicitamos como una presión ayer en las afueras de la gerencia una reunión y el presidente ejecutivo al entrar no tuvo más que recibir a los trabajadores y decir que tenía un espacio hoy en la mañana para atenderlos Bueno, llegamos a esta reunión y lamentablemente el señor presidente ejecutivo a pesar de que existe un documento firmado por los trabajadores donde legitima la defensa y los intereses de la organización sindical CITRA como lo dicen los convenios internacionales y la OIT y el Código de Trabajo y la Constitución Política indica que él no va a generar la reunión si está presente el sindicato bueno, nos lamenta mucho, lo externamos, dijimos que era una barbaridad y a pesar de eso siguió insistiendo miren, ya pasaron 5 minutos miren, ya pasaron 8 minutos dando coacción, dando a los trabajadores esa impotencia que han tenido durante todos estos meses y ahora viene un jerarca a decirle miren, les quedan 5 minutos miren, hemos llevado 8, hemos llevado 10 ya se está perdiendo el tiempo para que saliera la organización sindical que legitima los derechos y las condiciones de ellos bueno, esta denuncia la hacemos pública la hacemos internacional que el presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada Espinosa de Acueductos Acantarillados infringe las condiciones de defensa de los trabajadores con representación de la organización sindical CITRA que la organización sindical CITRA de Acueductos Acantarillados de Acueductos Acantarillados de Acueductos Acantarillados